A fin de continuar con la exposición del proyecto de asteroides, estudiantes de cuarto grado están preparando la presentación de su información. En este caso, el asteroide 1, elaborado por ITSY, ITSY no vino hoy, pero estamos ayudando a ponerlo. Para colocarlo en el pasillo. Los estudiantes están aprendiendo la presentación de proyectos. Cómo van a presentar los proyectos. Ok, con mucho cuidado. Ya, que no tengo todo el día. Ok, ya, vámonos con ese, Sofía. Vamos con esa, a ponerlo. Ah, sería buena idea. Bien, de esa manera tenemos el modelo de asteroides aquí. Y aquí está Ceres. Y la información aquí. Aquí está Vesta, aquí está Juno. Y los estudiantes están trabajando su información ahí. Y aquí está Vesta, aquí está Vesta. ¡Fuera!